Un difícil panorama avisó el director del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Juan José Martínez Pérez, ante el recorte de 28 millones de pesos que sufrirá la institución este año. Esto repercutirá en el pago de algunas prestaciones a los 118 maestros sindicalizados que tienen. Señaló que una de las consecuencias que están sufriendo es que ya no tienen convenios con Pemex y con eso se tenían entradas extraordinarias que los ayudaban en los gastos que no están incluidos en el presupuesto, como el pago de las prestaciones sindicales, energía eléctrica, papelería y todo gasto corriente. Bueno, mira, el año pasado nos quitaron 20 millones de pesos, este año nos quita el Estado 14 millones 800 y nos amenaza la federación de que nos va a quitar el mismo presupuesto, a la fecha no lo ha hecho, pero sí te puedo decir que con los 14 millones 800 que nos están quitando del presupuesto no nos alcanza, nada más de prestaciones sindicales nosotros tenemos 28 millones de pesos que pagar al año y esto nos lleva a un problema muy serio con la falta de liquidez que tiene el instituto. Si no les pagamos al final del año tenemos que pagar 19 millones de pesos de prestaciones sindicales y esto nos lleva a un problema muy serio, tú sabes, de que no les pagas a los profesores o a la gente sindicalizada y en ese momento te están cerrando la escuela. Martínez Pérez precisó que tan solo de compromisos sindicales son 28 millones de pesos anuales que tienen que pagar como bonificación de días, antigüedad y otros, mientras que el pago de aguinaldo no entra en ellos sino se paga institucionalmente. El funcionario académico mencionó que los convenios con petróleos mexicanos variaban, por lo que dijo que hubo años donde la derrama económica de la empresa productora con las universidades fue de más de 500 millones de pesos. El año pasado todavía pude rescatar dos pequeños ahí y uno nuevo que estuvimos trabajando, pero desde el año pasado que se cancelaron de que se finiquitaron estos convenios no ha habido nuevos. Variaban 29, 30, uno de 40, pero no era representativo a comparación de otros años de cómo se tuvo ese recurso de PEMAS. Para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Lady Susana León.